Aún recuerdo los días de mi infancia en los sesenta De tierra el ángel busto en la ciudad de resistencia Tiempo lindo los de antes, si me pongo a recordar Mate y canchita de fútbol, añan y villas a jugar Tempranito te miraba, preparadito para jugar Primero estaban la leche y los mandados de mamá Barrera hasta el galguinero era la prenda que pasaba Para jugar a la chanta, a las bolitas y otros más Patio lindo de mi casa, hoy te he cambiado cristal Cemento y jardín de flores, te fueron dejando atrás Amador y Doña Cosme, personajes del lugar Solo queda en mi recuerdo, de esta historia singular Quiero volver a ser niño, regar las plantas con mamá Jugar siempre con mi hermana y que me alce mi papá Pero el destino quiso que hoy me ponga a recordar Esta historia de mi infancia que les dejo en mi casa Patio lindo de mi casa, hoy te he cambiado cristal Cemento y jardín de flores, te fueron dejando atrás Amador y Doña Cosme, personajes que hoy no están Solo queda en mi recuerdo, de esta historia singular Solo queda en mi recuerdo, de esta historia singular